Y de señora Pilar le puse estos Van atornillados Para que el de montacargas pueda entrar A agarrar la cubierta sin necesidad de maltratarla Para que no la raspe O sea no queda directamente en el piso Y estos son todos los refuerzos que se le pusieron Para unirla y para que no se doble Y más aparte yo hace rato en la mañana Le di tres fumigadas a la cubierta Con un producto para la polilla Pero de todas maneras si les recomiendo que allá le den otra mano Porque aquí abajo no le alcancé a dar En esta parte le di por este costado y por el otro Gracias por ver el video